Nadie pudo evadir la fiscalización al transporte público que dio lugar esta mañana en la comuna de Ñuñoa. ¿A qué sanciones nos arriesgamos si no pagamos el pasaje? Le vamos a preguntar esto a Joaquín San Martín. Joaquín, buenas tardes. Vale, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es parte también de las fiscalizaciones que se enmarcan en la campaña VIP a VIP. Y juntos, digo, construimos un mejor servicio, el cual busca justamente evitar el alto número de evasión y también llamar a las personas a conocer a qué se arriesgan, por ejemplo, si ustedes no pagan el pasaje del sistema de red. Por ejemplo, durante esta mañana se entregaron cifras en el caso de la evasión, la cual ha tenido una disminución significativa, pero aún así sigue siendo bastante alta. Pasamos del 45% al 39% en el caso de la evasión. Es por eso que se han realizado cerca de 135.000 controles durante todo este año en el cual están los fiscalizadores, ustedes muy bien lo conocen, de chaqueta amarilla, acompañados de carabineros a lo largo de toda la región metropolitana. De estas fiscalizaciones, 15.000 personas ya han sido citadas. ¿Por qué? Porque no pagan su pasaje en el sistema red. Y llama la atención un dato particular, 2.500 personas que han sido sorprendidas usando de forma maliciosa la Tarjeta Nacional Estudiantil. Se arriesgan todas estas personas, digo, a diferentes multas. Y lo recalcaba la autoridad en el caso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Esta es un servicio exclusivo de los estudiantes e intransferible. Nosotros durante esta mañana participamos de un operativo que se realizó en Irarrasa, en la comuna de Ñuñuá. Había bastantes personas que fueron sorprendidas sin pagar su pasaje. Y claro, los justificativos son por montón. Se me olvidó pagarlo, no andaba con la tarjeta. Y claro, son justificativos que día a día reciben personal de fiscalización. Y nosotros conversamos con los usuarios. ¿Qué nos decían? Es muy frecuente ver gente que no paga su pasaje. De repente, nosotros nos topamos con un caballero. Incluso nos decía, de 10 personas que entran y suben a un bus, solamente una paga en algunos sectores de la región metropolitana. Nosotros conversamos con ellos, escuchamos parte de esas declaraciones. Es que eso es lo que da rabia. Porque yo siempre pago. Siempre. Y veo que de repente pago yo y pasan como 10 más que no han pagado. En el eje de Santa Rosa. Y les digo que ahí va la micro con 100 personas y hay una sola que pagó. Yo no soy mucho de andar en micro, pero sí he visto gente que, por ejemplo, se salta para pagar la VIP, en realidad. Por ejemplo, en Los Ángeles todos pagan su pasaje. Entonces, a mí me llama mucho la atención que aquí la gente se salte pagar el pasaje, la verdad. Bien, porque nadie paga. Esto lo ha visto mucho que nadie paga el pasaje. Paga uno, suben 10. Así es, son varios los justificativos que entregan las personas que no pagan su pasaje. Y también lo decía la autoridad, son muchos los incentivos que se han realizado para poder promover esto. Por ejemplo, el código QR que comenzó a operar hace algún tiempo. Y, por ejemplo, ya registra cerca de 3 millones de usuarios. Una cifra bastante positiva. Y también el monto máximo mensual. ¿Qué quiere decir esto? Si usted, por ejemplo, supera pagando su pasaje los 38.000 pesos, accede a los trayectos que sean gratis e ilimitados. Y también lo veíamos el otro día. Micros, por ejemplo, que ahora tienen validadores en las puertas traseras para así ayudar a las personas con movilidad reducida. Son parte de los incentivos que se siguen realizando. Y es importante porque recalcaron parte de las multas a quienes se arriesgan. Las personas que no pagan su pasaje, que van cercanas. Entre una a una UTM y media, algo cercano a los 95.000 pesos. Hablaron las autoridades. Escuchemos parte de esas declaraciones. Son 135.000 controles que llevamos a esta fecha del mes de julio. Es una tarea que se ha incrementado en la última semana, en el último mes en particular. De esos 135.000 controles, 15.000 pasajeros han sido citados a juzgados de policía local de diferentes comunas de la región metropolitana. Lo que busca en esta fase es informar a las personas las consecuencias directas e inmediatas de no pagar su pasaje. ¿Cuáles son esas consecuencias? En primer lugar, evidentemente, una multa que va asociada además a si esta conducta persiste, a ir a un registro de pasajeros infractores que da lugar a que esas personas que hoy día ya son más de 20.000 no puedan acceder a obtener la licencia de conducir, el permiso de circulación o también la devolución de impuestos. Joaco, recordemos que, yo recuerdo, los últimos números de evasión hablaba de sobre el 40%. O sea, aquí claramente hay comunas, incluso había sectores donde prácticamente nadie pagaba. ¿Cuán importante también es otro anuncio que se hizo hace algunos días en este mismo camino de poner validadores en la parte de atrás de los buses? Que es bien importante, por lo menos, para incentivar. Eso no quiere decir que toda la gente vaya a pagar, pero incentivar a que estos números mejoren. Así es, lo vimos algunas semanas, estos validadores que se van a colocar en la parte trasera de las micros que en este caso buscan ayudar a las personas de movilidad reducida. Y nos decían en aquella oportunidad, son servicios que van a operar, por ejemplo, a las afueras de consultorios, de recintos hospitalarios. También son esos servicios que se concentran. Pero tú lo decías muy bien, son muchos los incentivos. Por ejemplo, el pago con código QR que está operando hace algún tiempo. 38 mil pesos incluso al mes y ahí tú no pagas más y que pasas de ese tope. Es lo que ha explicado una y otra vez el ministro de Transporte con el código QR. Tú pagas hasta un tope de 38 lucas al mes y si llega ese monto, de ahí es gratis, por lo menos en ese mes. Así es, es parte de ese incentivo que las personas puedan optar a esto. Y por ejemplo, nosotros uno realiza un diferente recorrido por la región metropolitana. La gran cantidad de lugares donde uno puede cargar la VIP ahora, por ejemplo, uno la puede cargar fácilmente por el teléfono. Entonces son parte de los diferentes incentivos. Y por eso la autoridad recalcaba 300 mil controles que se esperan realizar durante este año para seguir bajando esta cifra de evasión. Es un 39%, bajamos de un 45% a un 39%, pero aún así sigue siendo bastante alta. Cerca de un, podríamos decir, más de un tercio de personas que no paga su pasaje en el transporte público. Entonces van a seguir estas fiscalizaciones a lo largo de todo Santiago. Hoy lo veíamos en la comuna de Ñuñua y nos decían las personas, se ha visto bastante, bastante aumento de estas fiscalizaciones en diversos puntos. Sí, Joaquín, lo importante para todos es que las fiscalizaciones funcionen, pero que también todos tomemos conciencia que es importante pagar el pasaje, claro. O sea, más allá de que haya una fiscalización, que paguemos. Y por eso es importante la medida que recordaba Andrés respecto a estos validadores en la parte de atrás de las micros, porque responde a que la gente puede pagar sin que estén encima, que cualquiera de nosotros puede pagar sin que nos estén mirando. Así que ahí es importante. Y lo que destacabas tú, hay más puntos de validación, se puede cargar a través de transferencia electrónica. O sea, el sistema se trata de ser más amigable para los usuarios, ¿no? El sistema es amigable con los usuarios y es por eso también que ha aumentado el número de usuarios en el caso del código QR. Cerca de 3 millones, un millón de transacciones que se realizan todos los meses con este servicio de QR y uno lo ve, va andando por el metro, por la micro y muchas personas que ocupan este servicio de código QR que facilita mucho más también el pagar este pasaje. Dime, Andrés. No sé si le preguntaba a la autoridad, ¿hay una suerte de perfil de quien no paga? Si es gente más joven, de edad adulta, incluso uno podría pensar adultos mayores, más mujeres, más hombres. Me imagino, claro, está claro, por ejemplo, en qué lugares es donde se va de más. Pero hay algún, entre comillas, uno diría un perfil de elevador, no es tan claro. No es tan claro y es difícil establecerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy durante la fiscalización nosotros vimos a estudiantes que no pagaron su pasaje, a adultos mayores, también personas de 30, 40 años. No hay un perfil, pero sí, por ejemplo, los usuarios nos decían, y algo que también han dicho las autoridades, hay sectores, por ejemplo, donde se nota mucho más la cantidad de infracción. Por ejemplo, los mismos usuarios nos decían a nosotros que en el sector, por ejemplo, de Santa Rosa es muy frecuente ver personas que no pagan su pasaje, a diferencia nos decían, por ejemplo, de Alameda, también de Providencia, donde se ve que mucha, mucha gente paga su pasaje. Por eso es que no se ha establecido todavía un sector. Y también, por ejemplo, nos decía la autoridad, son estos sectores que también donde no pagan el pasaje, donde también se han establecido diferentes, se han instalado diferentes tótems, también lugares donde uno pueda cargar su tarjeta BID y, claro, son parte de los incentivos que nosotros estamos también recalcándole a las personas para que pueda conocer y también recordarles, 300 mil controles que se van a hacer durante este año van a aumentar, vamos en la mitad del año, llevan 135 mil y ahora se espera seguir trabajando exponencialmente en diferentes lugares para poder así incentivar este pago. Dime, Andrés. Me interesa esto de conocer también un poco quién es el que va y entender, no sé si tú estuviste presente en alguna de las fiscalizaciones y qué es lo que decía la gente, cuál era su excusa. Claro, uno dice, no sé qué excusa se puede dar para no pagar, pero qué responde la gente cuando se le fiscaliza, se le sorprende sin pagar y qué es lo que responden. Nosotros le preguntamos a las personas, incluso también le preguntamos al director de fiscalizaciones, Óscar Carrasco, ¿cuáles son los justificativos que dan las personas? Él nos dice que algo bastante subjetivo, de repente depende cada lugar, pero por ejemplo, se me olvidó la BIP, se me olvidó pagar, entré por atrás, son varios los justificativos y por ejemplo, hoy día muchas personas que se notaba que habían ingresado, por ejemplo, por la puerta trasera, algunos de ellos se les pedía incluso el carnet de identidad, no portaban el carnet de identidad y claro, se arriesgan rápidamente a una citación y también a una multa que, ojo, es importante recordar, alcanza hasta los 95 mil pesos. En el caso de que esto sea reiterativo, usted ingresa al registro de personas que no pagan el pasaje y se arriesgan, por ejemplo, a no sacar su licencia de conducir al permiso de circulación, incluso que le puedan retener impuestos. También pasa con las personas, por ejemplo, que sean sorprendidas con la tarjeta nacional estudiantil, usándola de forma indebida. En ese caso, multas que llegan incluso hasta las 3 UTM, por eso que es importante recordar a las personas, invitarlas a pagar su pasaje y también recordarles a lo que se arriesgan en el caso de no pagarlos y hacían un cálculo bastante simple. Una multa por no pagar el pasaje de la BIP, no pagar el pasaje en el sistema RET, son cercanos a 250 pasajes, por eso que la invitación es a pagar el servicio y, claro, que van a aumentar estas fiscalizaciones durante todo este año. Sí, a estar alertas entonces, Joaquín, hay fiscalización, hay que pagar el pasaje, no por la fiscalización, pero también una advertencia a los que quizás no pagan porque las multas son importantes, hasta 25 mil pesos, como tú nos señalabas. El castigo al final, si no pagan la multa, no sacar el carnet, la devolución de impuestos, ahí se va, se va ensanchando el castigo. Puro problema. Sí, mejor pagar. Ya, Joaco, muchas gracias. Gracias, Joaco. Gracias, Joaco.